Quiero llorar mi pena y te lo digo Para que tú me quieras y me llores En un anochecer de ruiseñores Con un puñal con besos y contigo Quiero matar al único testigo Para el asesinato de mis flores Y convertir mi shampoo y mis sudores En eterno montón de duro trigo Que no se acabe nunca la madeja Del te quiero me quieres Siempre ardida Con decrepito sol y luna vienta Quiero llorar mi pena Y te lo digo Para que tú me quieras y me llores En un anochecer de ruiseñores Con un puñal con besos y contigo Quiero matar al único testigo Para el asesinato de mis flores Y convertirte Y convertir mi llanto y mis sudores Que no se acabe En eterno montón de duro trigo Que no se acabe Que no se acabe nunca la madeja La madeja Del te quiero me quieres Con decrepito sol y luna vieja Que no se acabe nunca la madeja Del te quiero me quieres Del te quiero me quieres Con decrepito sol y luna vieja Que no me des y no te pidas Será para la muerte que no deja Mi sombra por la carne estremecida Que lo que no me des y no te pidas Será para la muerte que no deja Mi sombra por la carne estremecida Quiero que no te pidas Quiero que no me des y no te pidas Será para la muerte que no deja Mi sombra por la carne estremecida